Steven era un aficionado común y corriente, de los clásicos que le gustaba escuchar el juego por la radio mientras lo disfrutaba en el mismo estadio, fanático leal de los cachorros de chicago, ansioso al igual que miles de ver a su equipo en la serie mundial, instancia que no alcanzan desde 1945, 13 de octubre de 2003, la fecha se jugaba el sexto encuentro de la serie por el campeonato de la liga nacional, el eterno wrigley field de chicago era la cita entre cachorros y marlines, los locales estaban a una victoria de obtener el título del viejo circuito, la historia ocurrió así, cachorros adelante tres carreras por cero, bateaba el dominicano Luis Castillo por los visitantes, en la loma el derecho Mark Prior, quien tenía hombre en segunda, el caribeño conectó batazos y al jardín izquierdo, que se abrió en terreno de fall donde el patrullero de los Cubs, Moisés Salud, fue decidido por la pelota, sin embargo varios aficionados hicieron lo propio, entre ellos estaba Steve Barman, quien terminó estropeando la posibilidad de que a no conseguir el out, después de la acción, el guardabosque grita con coraje hacia el fanático, quien también recibió el repudio de todo el estadio, por lo cual tuvo que abandonar, custodiado por elementos de seguridad, pero por qué tanto coraje ser un simple out, después de eso los marrines realizaron un rally de 8 carreras y le dieron la vuelta al juego, al día siguiente eliminaron a los cachorros, venciéndolos 9 carreras a 6, pero donde quedó Steve Barman, por qué no se le ha vuelto a ver en ningún juego de pelota, eso nadie rezaba, hay rumores de que cambió de identidad y se fue a vivir a otro país, el béisbol tiene muchas historias, pero recordamos al aficionado, que se volvió suena un grato para su equipo, para puro béisbol, Bambino Sedano